Soy Oriunda de Pavas, soy de San Carlos, vengo de Tilarán, Guanacaste, Barrio Pitaya, San José. Algunas personas no quieren que crezcas, te dicen no hagas tardosa, no juegues fútbol, que es para hombres, que no es para mujeres, que las mujeres tienen que bailar. Y creo que el legado ya está. Para eso pasan las cosas, para que llegue otra persona y lo haga muchísimo mejor. Entonces creo que eso podría ser mucha motivación para las jóvenes de hoy en día. ¡Goloso de la Párez, el Clásico! ¡Goloso de la Párez! ¡Goloso de la Párez! ¡Goloso de la Párez! ¡Goloso de la Párez! ¡Goloso de la Párez!